Bien ganando Imperiales, Lex Gilmes. Va Imperiales, la pide Niel, la ponían larga para Vegetti, que la baja con el pecho, aquí está Vegetti, no tiene pase. Este centro es para Niel. ¡Gol! ¡Gol! De gimnasia, de cabeza el chiquitín. Sí, el chiquitín Franco Niel no hizo, pase de Vegetti, Niel de cabeza, Costa que no llega, y gimnasia, gimnasia le gana 1-0 a Patronato, aquí, aquí en Paraná.